Casa por casa, casa por casa, casa por casa, en nuestra forma de hacer política es lo que, bueno, es lo que podemos y lo que sentimos que debemos hacer. Hablar, escuchar la historia, estar en primera persona, que el candidato y los candidatos estén con el vecino, no sirve la tirada de boletita desde arriba de un auto, de una chata o nada. Creo que hay que ir y explicarle a la gente qué es lo que nosotros queremos, cuál es nuestra idea, cuál es nuestro proyecto. Bueno, y escuchamos muchas cosas, las historias son tremendas, hay cosas que, bueno, duelen y realmente uno un poco ve cosas que tengo que decirlas. Primero, desinformación, hay gran, a pesar de que los medios insisten, 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 la gente está un poco desinformada de todo esto de las PASO, a lo mejor quizás se active un poco la semana que viene. Saber que son obligatorias, lo dice arriba. Segundo, que se puede tranquilamente votar una boleta local como la nuestra, porque hay gente que está totalmente indecisa, por no decirte el 80% de qué es lo que va a votar en el orden nacional y provincial. indecisa. No sabe, hay gente que no sabe ni los candidatos. Yo no sé, esta elección la veo con ese sentido rara, por no decirte una apatía en el sentido de, de, viste, no hay emoción, esa emoción electoral que siempre tenemos de que, che, todo el mundo quiere votar. Parece como que la gente se fuera cansando de que vota y no llega a la solución. Y hoy me parece que ese es el término. Vota y no llega a la solución. Y bueno, nosotros lo que tratamos es hacer un poco docencia en ese sentido, decirle, mire señora, tiene que ir a votar, puede votar de esta forma, y hacerle acordar que es el 13. Tenemos el padrón en nuestro local de la calle Suipacha 28, y también tenemos boletas, lógicamente. Vemos, yo creo que es una cuestión afectiva, y es una cuestión que nos ven el sacrificio tremendo que estamos haciendo. Una gran adhesión, un gran apoyo al grupo, porque ve que es un grupo de trabajo, todos trabajadores, gente que le ha luchado, gente que con los pies en la tierra, gente con sensibilidad, que se para, escucha. Y bueno, Cristina, eso es lo que estamos haciendo. Creo que es parte de la política. Me hubiera gustado que todos los candidatos anden caminando por la calle, me gustaría cruzarlos. Y ojalá que en debates, tiremos todos juntos para lo mismo. Tenemos que tirar todos juntos para lo mismo, porque da tristeza que en este país, en este pueblo donde la riqueza es tan grande, veamos cosas que nos duelen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.